¿Qué son estas horas de llegar? Van a ser las ocho de la noche. ¿Dónde estaba? Mamá, por favor, no moleste, que es que vengo muy cansada. Sí, no moleste, mamá. Usted aquí no va a hacer lo que se le da la gana, ¿me entendió? Mamá, por favor, déjeme controlarme y llega para acá. Me imagino que estaba con el mechudo ese. ¿Sabe qué? Preocúpese por su vida, que bien amargada la tiene. Ya ni déjeme en paz. Quieta. Sigue. ¿Lista? Lista, papá. Pues, ya. Entonces, despídete de tu mamá y yo te espero en el carro, ¿ok? Adiós, mamá. Que me porta a mí, ¿no? ¿Yo, Julieta? Sí. Y usted sabe que para cualquier cosa yo voy a estar aquí, si me necesita. Adiós. Adiós.